hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de a3d print y bueno quería daros las gracias por los 500 suscriptores ya somos un montón vamos creciendo cada vez más el canal está teniendo muy buen apoyo está gustando mucho también la temática de los micro cursos y bueno para celebrarlo se ha puesto en contacto conmigo una empresa de filamentos vale y bueno quería comentaros de qué forma podéis obtener una caja de un kilogramo de filamentos para que lo vayáis probando es una marca nueva acaba de salir digamos derivada de su luz la empresa de filamentos china y la verdad que dan un resultado bastante bueno para el precio que tienen yo he estado probando el el filamento que yo he cogido os lo enseño sería este el de el de madera vale y la verdad que tiene un resultado bastante bueno tiene un tacto he sacado este soporte para los auriculares y ha quedado muy bien tiene un tacto un tacto muy bueno luego la parte de atrás la he lijado porque bueno ha tenido que llevar un poco de soporte y tal y ha quedado bastante bien luego os pongo un plano más de cerca para que lo veáis y nada lo que es la calidad del filamento está bastante bien por el precio que tiene ya os digo que normalmente estos filamentos de tipo madera suelen ser bastante más caro este concretamente creo que anda en torno a los 26 euros más o menos de todas maneras os dejaré el link bueno y vamos a lo que importa que es cómo conseguir este premio a los 500 suscriptores deciros que no va a haber solamente un ganador porque consiste en elegir un filamento de esta casa 3 de 0 y os dejaré también el link del trabajador con el que yo he estado en contacto de esta empresa para que os vaya también guiando en cómo hacerlo lo que vais a lo que vais a hacer que yo os mostraré como lo he hecho también es ir a amazon comprar un rollo de filamento y una vez lo tenéis lo probáis y dejáis una review en la página de amazon porque quiere la empresa este tipo de revisores o testeadores de productos porque como he comentado es una empresa que comienza que es nueva derivada de otra y necesita pues gente que lo pruebe que pruebe sus productos que den una valoración sincera de cómo funciona y de esta forma pues nos podemos beneficiar todos os animo a que lo probéis o sale prácticamente gratis la comisión que os cuesta es simplemente la de paypal que es un euro un euro 50 una cosa así o sea que por un euro 50 os quedáis con un rollo de un kilo de filamento y lo podéis probar bueno pues nada esta es la tienda de 3 de jero vale en amazon y lo único que tendríamos que hacer sería elegir el color que más nos guste en este caso yo he elegido pelea pero tienen también más materiales como vemos tienen abs también en varios colores ptg fibra de carbono tpu y el filamento de madera que es el que yo he cogido que lo tienen también en pack de 2 y el filamento suelto que como veis vale 26 con 99 luego lo que tendríamos que hacer sería hablar con el contacto de la empresa de 3 de jero que tenemos en facebook que os dejaré también el enlace para que podáis hablar con él solamente tendréis que decirle que vais de parte de guillermo de a3 de print y nada podréis disfrutar de esos filamentos de una forma prácticamente gratuita para que veáis cómo funciona este es esto es una captura del pedido que yo hice y esto es una captura del reembolso de paypal que me hizo la empresa como veis el acabado es bastante bueno siempre hay que andar jugando un poco con la temperatura hasta quedamos con la temperatura óptima del material pero es cierto que éste se comporta bastante bien a temperatura baja por otro lado aquí tenemos la cabeza que estuvimos preparando el otro día en un micro curso muy bien que se dio cuenta a un suscriptor que la base no puede ser impreso al 0% de relleno porque porque tenemos una base plana y sobre ésta tiene que apoyar algo entonces yo sí que luego a la hora de preparar la impresión me di cuenta y le puse un 7% de relleno más que suficiente tardó 14 horas en imprimirse y ahora os dejaré también para que lo veáis en detalle cómo ha quedado que a 0 3 milímetros de capa no pierde definición una pieza tan grande no tiene sentido sacar una pieza de un tamaño grande a 0 15 o a 0 2 milímetros de capa porque te tarda en salir la pieza más de un día y luego la verdad que la diferencia de la de 0 2 a 0 3 en una pieza tan grande el detalle no lo pierde comentaros que esta cabeza de t800 está impresa con el pelea 850 de sacata color magic sand un tono arena con brillo que la verdad que queda espectacular y la facilidad de impresión que tiene se ve que es muy sencillo de imprimir la temperatura óptima para este material está en torno a los 200 grados y queda fantástico y para terminar volver a agradeceros el apoyo que está teniendo el canal ya vamos creciendo cada vez somos más y si todavía no estás suscrito te animo a que lo haga ahora mismo empezamos con este tipo de sorteos pero quién sabe hasta dónde podremos llegar nos vemos en el próximo vídeo un saludo printers